Se cumplió el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa y Maribel Guardia realizó en su casa una íntima misa de honor para su hijo. Minutos antes de la ceremonia, la actriz expresó unas palabras a la prensa. Bueno, yo la verdad es que no sé a veces cómo decirles a ustedes lo difícil que es para mí pasar por estos momentos y en un día como, y que la verdad, bueno, y me levanté llorando todo el día. Sí, claro, es que no es un día muy, no es un día fácil para mí. Ay, le deseo a todas las mamás que me están viendo que nunca pasen por un dolor como este, que Dios las bendiga y les guarde a sus hijos. Yo cuando veo a los hijos de mis compañeras, ay, a todos los llenos de bendiciones. Digo a Dios que les dure toda la vida, que triunfe, que lo vea feliz, que le dé nietos. Es que no se lo deseo a nadie. De verdad, cada vez que veo un chiquillo casi veo como a Julián en cada niño que veo, en cada hijo que veo. Maribel recuerda la gran relación que tenía con Julián Figueroa, a quien describe como un hombre muy generoso. No todo el mundo tuvo el honor de conocer a mi hijo, pero mi hijo era un muchacho con un corazón de oro, ¿no sabes? Él recaudaba dinero para operaciones, para la gente que necesitaba. Él ayudaba a los niños con cáncer. Él regalaba dinero a todo el mundo. Debería tener un corazón de pollo. Y yo creo que era parte de su labor, de que se iba a ir tan pronto en esta vida. Maribel confirma que las cenizas de su hijo permanecerán a su lado. Mira, las cenizas de Julián son un tesoro para mí. Digo, aunque mi hijo vive en mi corazón, pero no me gustaría que anduviera para el tingo y para el tango. Las personas que amas viven en tu corazón. Y Julián, pues obviamente su padre lo amó toda la vida. Y parte de ese amor está ahí, pero no es necesario que estén las cenizas ahí. Yo las quiero conmigo. Para la actriz, su mayor bendición es su nieto José Julián, quien habló de cómo recuerda a su papá, además de presentar a su nueva mascota ante las cámaras. ¿Dubi, dubi? ¿Como la canción? Sí. ¿Por qué ese nombre, pequeño? ¿Por qué le pusiste ese nombre a ese gatito? Porque el otro se llamaba Chipi Chipi, pero el otro se murió. ¿Cómo celebraban los cumpleaños siempre papito y tú? En Cuernavaca, creo. Jugaba muchas veces conmigo en la Play y también jugábamos con agua. ¿Dale en la casa? Muchas gracias. Ay, ¿dices? Gracias. Me voy a ir al coche porque Dubi, Dubi se quiere dormir ya. Y a todo el público. Y a todo el público. Soy Marco Mejía. Continúa en Sale el Sur. Ay, duele, duele tanto. Qué doloroso, claro. Verla así, quebrarse, romperse. Y como dicen, le mando bendiciones a todos los hijos, que las mamás no pasen por eso. Pues sí duele el corazón, Maribel, de verdad. Pero qué bendición ese niño, que finalmente hoy por hoy es quien le da fuerza, quien le da ánimos, ¿no? O sea, y en donde va a poder ver ese pedazo que hay de su hijo creciendo y aprendiendo y que qué belleza de niño. O sea, qué maravilla. Es que esa edad de verdad es mágica. Sí, son muy simpáticos, ¿no? Muy agradables. A toda esa edad, desde que son chiquitos, desde que nacen, hasta siempre. O sea, antes, antes. Luego en una época se les quita lo simpático, pero luego lo recuperan. Luego les empiezan a oler los pies. Es que lo dicen, es que cuando era chiquito dije, cómo no me lo comí. Y después me lo quería comer, después cómo no me lo comí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero bueno, siguiendo. Este chavito le da una gran felicidad a María. Sí, 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 sí. La verdad es que qué bendición, que por lo menos es un gran legado, ¿no? Por supuesto. Que dejó su hijo.